Bueno, necesitamos comprar una PC Que fuera pequeña y más o menos poderosa Así que compramos esta Ace Magician AMR5 Mini PC Entonces, bueno, además de para lo que necesitábamos Queremos ver a ver si funciona para Steam Racing Entonces, pues quédense con nosotros aquí en Quesadilla Racing Donde nosotros probamos cosas para que ustedes no tengan que probarlas Entonces, como les decía, necesitábamos comprar una PC Y tenía que ser pequeña Y pues quisiéramos que fuera poderosa Y además que fuera barata Entonces, cuando tú juntas en una computadora El tamaño, que sea pequeña, que sea poderosa Y que sea barata Pues vas a tener solamente dos de esas tres O sea, son tres variables y solamente puedes tener dos O es barata, pequeña y no poderosa O es pequeña y poderosa Pero no va a ser nada barata Entonces, pues nosotros creemos que esta es barata Y medio, bueno, pequeña Definitivamente es pequeña Y no muy poderosa Pero tampoco tan mala Lo suficientemente poderosa para que pueda correr Steam Racing Ahora, la PC es bastante curiosa O sea, está pequeñita Además, cuando la está funcionando Pues le prenden ahí los LED Y se ve bastante, este Bastante catchy Entonces, está bonita De interfaces Pues tiene un puerto de LAN Tiene un puerto de HDMI Un puerto de Digital Display Dos USBs Por atrás Dos USBs por adelante Y además tiene un USB-C Entonces, en cuestión de periféricos Bastante bien Tiene aquí También para el audio Esta AC Magician AMR5 Mini PC Tiene un Ryzen 7 5800 Y viene con 32 GB de RAM Entonces, pues está bastante bien Trae un disco duro De estado sólido De 512 GB Entonces, el único problema que tiene Es que trae La tarjeta de De video Es una integrada Es una Radeon RX Vega 8 La cual es un poco vieja No tiene mucho poder Además es integrada Entonces Pues tampoco es así como la gran cosa Pero las otras cuestiones de hardware Como les digo 32 GB de RAM 512 disco duro El Ryzen 7 580 Pues bastante bien Además, curiosamente Se puede Entonces la pueden abrir De acá Muy fácilmente Entonces se abre Entonces aquí le pueden cambiar las memorias Le pueden cambiar el disco duro De estado sólido Entonces es bastante fácil De hacer upgrade Y bueno, como vimos Los periféricos Pues bastante Bastante bien La cuestión es Si funciona Con SimRacing Entonces eso es Lo que vamos a probar Bueno, aquí lo primero que hicimos Fue hacer un benchmark Utilizamos una herramienta Que se llama Superposition La idea es que Después de esto Queríamos hacer un overclocking Del GPU Vamos a hacer una tarjeta integrada Hay que hacerlo directamente En BIOS Si no se vuelve un poquito complicado No lo hemos podido hacer La verdad es que no hemos sido muy buenos Para hacerlo Pero la idea era sacar un benchmark Para luego ver Bueno, que tanto había mejorado La tarjeta de video Y tener algo un poco más Cuantitativo Y no solamente cualitativo De nuestra experiencia En el game Entonces Sacamos dos Dos tests El primero fue Con una resolución De 1280 Por 720 Y en este Bueno Estaba El resultado Fue bastante bajo Pero también Los frames mínimos Fueron 22 frames Average 27 Y máximo 34 Entonces Pues no fue así La gran cosa El segundo test Que hicimos Fue con una resolución De 1920 120 por 1080 También calidad Ambos tests Fueron calidad media O sea Tampoco fue calidad Gráfica Muy alta En este caso Pues fue todavía Más bajo el test Los frames por second Fueron alrededor De 13 el mínimo 16 el average Y 20 el máximo Entonces Con esto Pues la verdad Es que no teníamos Así como que Mucha Esperanza De que esta tarjeta Pudiese funcionar Muy bien También estuvimos Monitoreando El GPU La memoria El CPU La RAM Entonces Ahí pueden ver Por ejemplo Que el GPU Pues básicamente Llega al 100% De utilización Esto lo hicimos Porque también Queríamos Verificar La temperatura Y otras cosas Porque como les decíamos Queríamos hacer el overclock La memoria La memoria No se utiliza Toda Igual el CPU No se utiliza Todo Entonces De alguna manera Pues el cuello De botella Ahí es Es el GPU Como estamos Viendo ahí En las estadísticas Y bueno El siguiente paso Es monitorear A ver Cómo funciona Todo esto Bueno La computadora Con aceto Corsa Y con Automovilista Entonces Vamos a ver Qué fue lo que tuvimos Que configurar Para estos dos Estimuladores Entonces En automovilista Bueno Ahí va uno A options A performance Ahí la resolución Bueno Ahí es de 1920x1080 Por default Estaba en 2500x1400 Pero ahí de plano No nos daba O sea Los frames Eran bastante Bastante lentos Timos ahí Algunas modificaciones Cambiamos el ambiente De high a medium El track De lo dejamos en high Pero eso es una de las cosas Ustedes pueden jugar Ahí con los Con la calidad De la resolución Con los efectos visuales También se puede Jugar un poco Entonces Ustedes Mueven ahí Los efectos visuales Y con esto También Pues Bajan La Digamos Los requerimientos Que tiene su tarjeta de video Y esto les puede ayudar A generar Más Frames por segundo Y bueno En la Zeta Corsa Hicimos algo parecido Porque igual Cuando no lo modificamos Pues no fue muy buena La calidad Entonces igual Aquí cambiamos La resolución A 1920 Por 1080 Igual por default La tendría en 2500 Por 1400 Pero No nos daba De plano Entonces tenemos Un frame rate Bastante Bastante bajo Igual Los efectos Hicimos algunas Modificaciones Las reflexiones Los views Entonces A Zeta Corsa Tiene un montón De cosas Que le puedes mover Entonces Las que menos Te importen Bueno Las puedes ir moviendo Y eso va a hacer Que la tarjeta Tenga Menos estrés Y bueno Te puede representar Más frames por segundo Y la calidad Sea un poquito mejor Vas a sacrificar Resolución Vas a sacrificar Calidad del video Pero al menos No se va a ver Cortado Los frames Y pues va a ser Un poquito más Más a gusto El poder usar La aplicación Y bueno Para monitorear Contestativamente La aplicación Activamos el overlay De frames por segundo Que tiene Steam Pero lo activan Ahí en in-game Bueno en settings In-game También utilizamos MSI Afterburner Porque Lo teníamos activado Estos fueron Los que vieron Hace rato En el benchmark Y También activamos Posteriormente Para otros Tests AMD Adrenaline Que también Nos ayudó A configurar Algunas cosas Y mejorar Un poquito El performance Entonces Pues aquí van a ver Los diferentes Los diferentes Overlays En los videos Que les vamos a mostrar En un momento Entonces aquí tenemos A Automovilista 2 Entonces Pues No está Tan mal O sea Si ustedes ven ahí Pues la tarjeta de video Está hasta 99% O sea Está trabajando Al máximo Si se nota La que la calidad No es lo máximo O sea Si lo comparamos O si yo lo comparo Con la PC Que normalmente tengo Pues si se ve Una degradación Pero los frames Por segundo Pues están alrededor De 40 35 Digo No llegan a 60 Y claro Bueno Mi manejo Es bastante Deflorable Bueno Vamos aquí Con la toma Número 2 Entonces Como les decía Los frames Por segundo Bueno No llegan a 60 Pero están Arriba de 30 Con todo Lo que le quitamos De calidad Y de sombras Y de reflexiones Y bueno Les sigo pegando Es posible que sea Porque bueno Los frames No son 60 Por segundo Pero lo más posible Es que estoy muy maleta Para manejar Pero no se está No está tan mal O sea Es jugable Lo disfrutas Y creo que es una buena experiencia No es la mejor experiencia No es una súper experiencia Pero al menos Funciona De una manera Bastante adecuada Bueno Estamos ahora Con Assetto Corsa Assetto Corsa Es un poco Es un juego O es un simulador Un poco más viejo Que automovilista Entonces No es tan Bueno Aquí me meto De reversa O sea Aquí Vaya Tanto en el automovilista Como en este Estábamos Usando el teclado Porque estábamos Probando Entonces digo Por eso es que manejo Más mal De lo normal Pero bueno Assetto Corsa Es menos intensivo En los En los Requerimientos De 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 gráficas Entonces Como van a ver allí Pues Las Los Frames Per Second Son mucho más altos Que en automovilista Estamos hablando aquí A alrededor de 40 Casi 50 No va a llegar Nunca a 60 Eso sí Pero Pues necesita menos requerimientos ¿No? Entonces Pues Assetto Corsa Resulta que puede ser Un buen Simulador Que usar en una mini PC Porque pues no es tan No necesita tantos Tantos recursos gráficos ¿No? Este Lo que sí necesita es Al menos un joystick Porque con el teclado Pues de plano Si está Medio Medio difícil Bueno Como les dijimos Estamos tratando Hacer overclocking Y no se pudo Entonces ya haremos un video Después de Si lo logramos hacer Pero mientras bajamos AMD Adrenaline Que incluye Los últimos drivers Para Las tarjetas gráficas Entonces Le instalamos También Esta aplicación Tiene algunas cosas Que puedes ir modificando Y puede ser ahí Un fine tuning La verdad Le picamos Y le picamos Un poco No sabemos exactamente Que cosas Pero Logramos Ver el Bueno Volvemos a hacer Un benchmark Entonces como Pueden ver Allí El benchmark Mejoró un poco Entonces ahí Logramos mejorar El average Frames per second De 16 Al 18 Y el máximo De 20 a 22 Y bueno No es muchísimo Pero pues Es una mejora En las aplicaciones Y en el En la tarjeta Y bueno Vamos a ver Cómo se ve Esto en Aceto Corsa Y en Automovilista Pues aquí tenemos Aceto Corsa La verdad Es que no hay Muchísimas diferencias Bueno la mayor Diferencia es que Le puse el wheel Entonces ya No manejamos tan mal Pero los frames Están arriba De 30 Abajo de 40 La calidad Yo la veo Pues más o menos Un poco mejor Quizás La note Ya ahora Viendo y revisando El video La note Un poco más Nítida Igual En la parte De Aceto Corsa Pero los frames Un poquito más altos Quizás Digo habría que hacer Un análisis Muy 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 Cuantitativo Para realmente Ver si los frames Por segundo Cambiaron o no Llegan a veces A 40 En el otro Más o menos Entonces No muchos cambios Con los nuevos drivers Pero se ve bien Que creo que es La parte importante De que Es jugable Entonces Pues se está haciendo Ahí más o menos Su trabajo No la super calidad Pero al menos Es aceptable La calidad Y pues uno disfruta Relativamente bien No digamos Wow Pero Se disfruta Y pues bueno Vamos ahora A Aceto Corsa Bueno Aceto Corsa Tiene la ventaja Que tiene aquí Su propio overlay Como puede ver El 30% Interesante Igual Vimos una pequeña Mejora En los frames O más o menos Porque no estoy muy seguro Si realmente vimos una mejora Se sigue manteniendo A 40 A veces llega A 45 No llega tan alto Como al otro En el pasado Sin embargo Aquí cambiamos de carrera Cambiamos ahí Algunas otras cosas Entonces Es un Fine tuning Que le tiene uno que hacer Entonces el problema Que tienen Estas Tarjetas Y como no tienen mucho poder Pues hay que estarle buscando A ver donde le rasca uno Para mejorar el performance Y se vea más o menos bien Entonces Que le meten Hasta aquí Una super envidia Pues Al final de cuentas Pues no le vas a tener Que hacer mucho tuning Porque tienen tanta galleta Que no es necesario Moverle demasiado Sin embargo Estas tarjetas Que tienen menos desempeño Pero pues hay que moverles A veces no sabes Si le moviste bien O no le moviste bien Y ahí es donde se viene Importante los overlays Como ese que tenga Cepo Force aquí O los mismos overlays Que podría tener AMD Adrenaline Para estar viendo Bueno si el CPU Se está concentrando más Si está más tranquilo Etcétera Entonces No vemos así Gran diferencia Si veo un poco Ya realizando el video Veo un poco más de calidad Que en el otro Pero igual es subjetivo Entonces Igual es mi imaginación Y es mi valla Sin embargo Se ve más o menos bien O sea No hay mucho mayor cambio Tampoco es extraordinario Entonces Que son básicamente El summary Que vamos a tener En el momento De esta computadora Y bueno Ahora Hablemos Ahora Acerca de VR Ok Vamos a ver Aquí Ahí están las gráficas Ahí están los frames Por segundo O sea Prácticamente nada 14 frames Por segundo Como verán Se ve bastante Cachillo Ahora Ya movedimos a 14 frames Por segundo Vamos a ver ¿Qué? O sea No vamos a ver No vamos a ver Aquí a este es manejable si se disfruta y bueno déjenme decirles que ahorita viendo el vídeo se ve mucho mejor ahorita la grabación de como yo lo veía en el VR en el VR se perdían un montón de frames estaba terrible aquí se ve mucho mejor por ejemplo todo eso te saca de onda por si uno maneja medio mal luego no se le pierden los Apex normalmente, imagínense aquí perdiendo frames menos y bueno ahí ven mi comentario en el vídeo no se ven los frames que se pierden pero yo los veía totalmente perdidos que fuera bastante confuso lo que uno hacía manejando entonces la verdad es que pues no, la VR en esta computadora no sin racing más o menos pero VR si de plano no bueno, como conclusión entonces si ustedes necesitan una PC para, no sé, para varias cosas por ejemplo, trabajo, browsear lo necesitan como un centro de entretenimiento y aparte quieren aprovechar para empezar sim racing por ejemplo en PC digamos que ustedes son sim racing de consola tienen por ahí una G29 de Logitech o una Thrustmaster TR-300 y pues quieren empezar a jugar en simuladores de PC puede ser, sobre todo si necesitan hacer otras cosas más no tienen espacio y no tienen budget sin embargo si ustedes tienen budget yo les diría inviertan 300, 400 dólares más bueno, que es casi el doble del costo de la PC en algo más poderoso que les dé mejor calidad de video si definitivamente están queriendo hacer el paso a algo más profesional por ejemplo, si están pensando en un futuro comprar una Direct Drive por ejemplo o sea, si tienen una consola y tienen una G29 y luego quieren irse a Mosa o a Fanatec con una Direct Drive y luego a lo mejor quieren tener una pantalla grande widescreen o triple monitor definitivamente esto no les va a funcionar aunque soporta 4K y soporta dos monitores definitivamente no les va a funcionar entonces si quieren algo profesional váyanse por algo más grande una PC normal con una tarjeta dedicada de video esa sería mi recomendación sin embargo, como les digo igual que nosotros necesitaban una PC pequeña no tenían mucho no querían gastar mucho dinero en ella no necesitaban SimRacing específicamente en esta PC pero a lo mejor como un backup, etc. la querían por eso o querían tenerla para alguna cosa así bueno, eso está bien obviamente si están pensando en VR tampoco les va a funcionar o sea, si están pensando en VR Ultra HD o sea, los Ultra Wide Screen o tres pantallas no, 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 no si están pensando en Direct Drive evolucionar o a pedales de Cell cosas más profesionales profesionales de SimRacing váyanse mejor por una PC común y corriente con tarjeta dedicada de CPU entonces, bueno, ese es el resumen entonces como les decíamos pequeño barato y poderoso realmente no existe entonces hay que escoger dos de esas y pues esta es pequeña y barata no muy poderosa da el trabajo puedes aceptablemente 30, 35, 40 frames por segundo aceto Corsa o automovilista y Racing posiblemente también lo pueda lo pueda hacer entonces bajo esas cosas si pudiese ser pero mi recomendación si lo volviera yo a hacer yo creo que gastaría 200, 300 dólares por algo un poquito más más poderoso sabiendo lo que lo que existe y cómo y después de haberla probado eso sería eso es lo que haría entonces bueno, esperamos que les haya gustado aquí el video de probando esta pequeña PC que tenemos por aquí la AC Magician AMR5 entonces como les digo entonces muchas gracias si les gustó el video un like subscribe y pues nos vemos en la próxima edición aquí en Quesadilla Racing ¡Gracias!